¿Qué les iba a decir? ¿Qué les iba a decir respecto al tema? Ya lo expliqué con manzanas, tal vez llegaron un poco tarde para entender como el contexto, pero por última vez lo voy a decir, hubo un consenso, la persona en cuestión, o sea, Brandon estaba de acuerdo en esa situación, en el participar. Y por último, como que, qué fácil, yo ya me he aguantado tanta mamada y tanto, miren, tanto hate y tantas críticas mayormente son porque soy mujer y lo asumo y así es tristemente esta realidad en México. Y por eso como que trato de ser fuerte y que se me resbalen en la mayoría de los casos las cosas. Pero en esto está implicada una persona que yo quiero mucho, que es Brandon, y que neta me dolió y por eso me siento así. Es la primera vez que yo me siento así a lo largo de todo el programa. Y por otra parte, créanme que, más que decir, hubieras mandado a otra persona, que ya expliqué por qué no mandé a otra persona, el tema es, hubiera Brandon controlado sus impulsos y hubiera terminado el circuito y ahorita estaríamos con otra historia en el equipo de las cobras. Así que, dejemos de, no sé, como de permanentemente echarle la culpa a Maki, que en otras ocasiones no pasa nada, está bien, hasta me da risa ser la villana, pero en estas circunstancias otra cosa hubiera sido si hubiera habido self-control en una situación así. Así que, nada. Me gustaría cerrar ya este tema, me tiene hasta la madre, literal. Taili, eres hermosa. Taili, vente a cobras. Ah, y aquí está Taili. Va a ser, eh, te amamos Maki, gracias, gracias, eh, era necesario como que expusiera qué pedo porque, como que, no, 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 yo no entendía. No, neta, estaba de que en shock. Oye, Ernesto está en problemas de eliminación. ¿Qué? O sea, ¿cómo? 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 Ya saben que aquí puro guerreros, pero con el corazón apoyamos a la Ernest Boy, pero como que está en eliminación. Voy llegando a mi casa, voy subiendo, voy acabando de cenar, no he sabido otra cosa. Y, y neta, este, pues no sé. O sea, ustedes son los primeros que me pueden comentar sobre, sobre esto. Eh, solo sé que fue un día difícil y hay que apoyarnos. Gracias, Reina. Gracias. Eh, espero que el plan no se te salga de las manos. Pues, o sea, espero, yo también espero que un berrinche no haga que las cosas se salgan de las manos. Vamos a ponerlo así, mejor, ¿va? Porque otra cosa hubiera sido. Y, ah, y lo último, lo último que voy a decir es lo siguiente. Eh, como que me estaban diciendo que, ah, la, la ficha, el que, el que siempre ha, ha estado como comodín, ¿no? Que eso no es algo que él dijo, que ya me lo explicó, pero eso es algo que dice la gente. Créanme que, como que no ha sido fácil para nadie, cada uno de nosotros tendrá su historia, pero para mí tampoco ha sido fácil, eh, que vengan guerreras tras guerreras tras guerreras con el firme objetivo permanentemente de aplastarme, ya saben, como que una cosa, como le digo, ay, se está cortando. Eh, una cosa que siempre le voy a reconocer a Steph, que me encanta competir con ella, es, eh, como que, bueno, hay una competencia sana y en algunas gana ella, en otras gana yo, gano yo, pero eso, esa, esa situación desmedida que también veía en redes de, a ver, que entre la siguiente leona matara a Maki, o sea, verga, o sea, ha sido, ha sido complicado y, y nada, como que lo único que ha sucedido es que me he tenido que hacer más y más y más y más fuerte. Entonces, nada, pues a todos los, a todos los haters y a toda la gente que critica, simplemente, o sea, me están, me están entrenando y, y les agradezco porque, o sea, de verdad, de verdad se los digo, se los agradezco porque es como un curso intensivo para, para hacerte más ruda en la vida. Yo, la verdad es que he tenido una vida muy de color rosa, muy en una cajita de cristal, gracias a Dios por todas las bendiciones que, que he tenido. Y entonces, esto, pues, es algo que yo también tengo que, que vivir y se los agradezco porque sin ustedes yo no crecería. Entonces, nada, me han, me han llevado al límite, me han, me han presionado al límite, me han expuesto al límite, me, en todos los sentidos y lejos de, de que, de que yo me vaya abajo, se los agradezco porque, pues, muchas veces creo que me faltaba eso en la vida. Sí, me dicen que piense en el equipo que quiero tener más fuerte. Sí, eres la mejor, mi amor. Gracias, gracias. Les mando un, un beso a, a toda la gente bonita. Escoge a Rommel. Ah, vamos a, a dar ese bonito anuncio. Invité a Rommel y a Lilo a Guerreros 2020. Estoy súper emocionada porque me dijeron que sí. Este, mañana va a ser un día espectacular. Lilo se va a ir con los leones, que no me hubiera gustado porque Lilo es mi brother, la amo. Y Rommel se va a quedar con cobras. Yo pensé que, como que, iban a atraer a otros invitados, como en otras ocasiones, pero, bueno, así va a ser. Vamos a separar a la parejita un ratito. Y, y nada, a ver cómo, cómo se da esto. Estoy muy emocionada. Yay, mañana Rommel. Es verdad, así va a ser. Mmm, te amamos así. No me gusta verte llorar. No, 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 es que gente, este... Ay, mira, estoy leyendo cosas de, de, de Ernesto. ¿Crees que se pueda entrar? ¿Crees que puede entrar Brandon otra vez? Es mamona, te amo. Sí, como siempre, Magda, haciéndote caso. ¿En qué? ¿En qué? Ya no, ya no te queremos de capitana, eres excelente estratega, apoyas a Ernesto. ¿Cómo? Seré buena, seré mala. ¿Qué onda? Este, ¿qué les iba a decir? Ay, bueno, se me fue, se me fue lo de Rommel. Mmm, Rommel es el que da las clases de educación física por la televisión. No mames, bueno, no sé, pero Rommel es nuestro clavadista olímpico emblemático de México, ¿ok? O sea, es un ultra mega turbo crack, es un güey con demasiados huevos. Él estuvo en la primera generación de hexatlón en el equipo de los rojos, nos hicimos muy amigos. Y, ¿qué más les puedo contar de Rommel? Está, es un tipazo, está muy chistoso, es la persona más perseverante que he conocido. Y, ¿qué más, qué más les puedo decir del buen Rommel? Bueno, está comprometido con Lilo, Lilo es su novia, es una hermosa, mañana la van a conocer. Ay, no, no me imagino a Lilo pasando el circuito. Bueno, vamos a verla, vamos a verla. Este, ¿qué más, qué más les cuento del buen Rommel? Ah, Rommel... Sí, Rommel da las clases. Me acuerdo cuando la acompañaste a Bailando por un Sueño. Ah, ok, no sabía que daba clases, mañana que nos platique. Sí da clases, Maki, lo pasan en Aprende en Casa. ¡Órale! Son muy divertidas. No, yo no sabía, yo no sabía que el buen Rommel daba clases. Qué bonito, qué bonito. Eh, a ver. Espérenme un segundo. Este, no veo a nadie de las cubritas que pueda ser interesante. Y, y nada, como que es todo lo que... A ver. Oye, Maki, si recuperas a Bailando, ¿a quién vas a sacar? Qué lindo que sonrías. Eh... Pues nada, ya verán mañana. No, no empecemos a intenciar. Ay, no, se fue Karen Moon. De casualidad hay personas que le puedan, este, arrobar, tipo tocar el timbre para que venga a cantar, que me encantaría que nos cante para dormir. Ese suspiro que fuerte. No, es que a mí me cansa mucho llorar, como supongo que a cualquiera, pero ya, como que ya lloré y ya saben, entonces como que ya me siento cansada. Ha sido un día muy, pero muy complicado. Queremos de vuelta a Brandon. Yo también. Quiero a Cobras Unidas y nunca jamás serán vencidas. Karen Moon. Gracias, gracias por arrobarla. Eh, me gustaría que nos cantara su última... Escucha, él lo tiene todo de Yuridia. Maquiros, te necesitan con urgencia. Gente... Es que con todo respeto, con todo respeto, eh... Para algunas opiniones que he escuchado. Eh... A ver, a ver si puedo acomodar mis ideas. El bonito formato al que yo pertenecí de Hexatlón, pues es un formato muy bonito, pero creo que Guerreros llegó para quedarse por muchísimo tiempo. Se ha criticado, tendremos la limitación de que estamos en la ciudad, no estamos en playas mágicas, pero creo que de verdad no dimensionamos lo intenso que puede ser este reality. Muchas personas me han dicho a qué prefieres. Evidentemente son cosas totalmente diferentes, pero yo lo que les puedo decir es que Guerreros me ha llevado a un límite que Hexatlón no me llevó. Entonces, eh... ¿En qué me está llevando al límite? Es un programa en el que tienes que estar súper conectado. O sea, quiero que sepan que no toda la gente tiene la capacidad de hacer un programa en vivo, ¿ok? Entonces, hacer un programa en vivo no es cualquier cosa. O sea, imagínense que en mi temporada de Hexatlón hubo solamente la final, que fue en vivo, y hubo demasiados errores y cosas más, o sea, no, no... Bueno, hubo demasiados errores en concreto. Entonces, ahora imagínense toda una temporada de Guerreros en vivo. O sea, de verdad, creo que solamente la gente que pone atención a esos detalles se da cuenta lo enorme que es este proyecto, o sea, de Guerreros. Y ojalá en algún momento haya público para que vean el dinamismo que hay entre competidores, entre gente que pone las pistas, que las quitan, que, o sea, es una locura. Entonces, con todo respeto para un formato que viví con tanta alegría, Guerreros es demasiada adrenalina y demasiado rush. Entonces, nada, pues ya me platicaron algunas personas que vieron Hexatlón, que está un poco aburrido, que el Arnest Boy, que no sé qué. Pero bueno, o sea, nada, no nos queda más que disfrutar lo último que nos queda de Guerreros. Dios mediante las cobras, seamos los campeones de esta temporada. Y nada, evidentemente siempre echándole también la buena vibra y muchísima luz al Arnest Boy y a Pascal que nos están representando, a todas las personas que somos contendientes de corazón. ¡Ya regresó! ¡Karen! ¡Mu! ¡Ay, ay, ay! A ver, quiero, quiero que... ¿Cómo vamos? ¡Ánimo, bebé! ¡Ya! Vamos a... Bebé, quiero que nos cantes... A ver, déjame conectarte. ¡Ya regresó! ¿Dónde estás, bebé? ¡Bebé! ¿Dónde andas, tremenda? Estamos aquí, estamos en el depo. ¿Cómo estás? ¿Ya? A ver, ahí te escucho. Ya me escucho, ok. ¡Ánimo! ¡Güey, qué hermosa te veo! ¡Ánimo, bebé! ¡No puedes estar así! ¡Te veo hermosa, bebé! ¡Te amo, te amo, te amo muchísimo, quiero que estés bien fuerte, eres una fregona, que nada te detenga, todas las cosas pasan, no pasa absolutamente nada, vamos a seguir adelante, tú eres una guerrera tal cual. Y nada, así pasa, a veces son altas, a veces son bajas, pero uno tiene siempre que decidir con el corazón y poco a poquito siempre dar más y más y más y más y más y más y más, pero de verdad, no te me caigas para nada, eres una fregona. Y ánimo, ánimo, me dolió mucho. Gracias, bebé. No puedo volverte a llorar. No, ay, bebita, quería que nos cantaras, pero la verdad es que estás en una reunión, entonces mejor, lo dejamos para mañana u otro día. Bebita, te quiero, te amo, te adoro, échale muchas ganas, de verdad, mucho ánimo y ya, así tienen que pasar las cosas y como tengan que ser, tú siempre con la cara en alto, tú fuerte, porque eso es lo que tú representas, eres una guerrera y eres una fregona y ya quisieran muchísimas mujeres ser como tú, fuertes, imparables, impecables y que siempre están dando lo mejor de ellas. Eso tienes que tener súper claro, hoy, mañana y siempre, así que por favor, mucha fuerza, apóyala mucho, aquí seguimos on fire contigo, te amo con todo mi corazón y ya, ánimo, cambio de chip, todo lo que veas, te quiero mucho. Y te canto mañana, te canto pasado, te canto cuando quieras, pero tú ánimo, tú ánimo y así te quiero ver feliz, ¿ok? Te adoro, bebé, besos. Yo también, les mando un abrazo a todos, que Dios los bendiga. Nos vemos pronto, ánimo. Besos, bye, bebita. Nos vemos. Bye, mi vida. Ay, no, qué bella la Karen Moon, quería que nos cantara, pero, pero nada. Eh, híjole, híjole, este, oigan, ya, ya me voy a dormir, bueno, voy a ver Lucifer, les mando un besote, nos vemos mañana y espero que, que nos vayamos todos tranquilos. Con el firme objetivo de que Brandon regrese a las cobras, por favor, después de este día tan, pero tan pesado, ¿ok? Los quiero. Ay, no, y otra cosa que quiero decir, eh, antes que nada, eh, para mí fue muy, como fuerte el día de hoy, cuando me dijeron que tenía que competir contra Coach Memo, eh, me mentalicé muy, muy fuerte, muy, muy cabrón, pues porque Coach Memo es capitán y porque, pues porque es hombre y porque es muy bueno. Bueno, entonces, eh, bueno, qué lástima lo que le pasó, eh, le dije que por favor me avise lo que sale en sus estudios, todo, eh, y nada, como que sí me preocupó. Bueno, ya, ya basta de lesiones, ¿no? Nunca había, o sea, les digo, como que hay gente que dice, ay, los circuitos, no manchen. Ha habido, ha habido un porcentaje muchísimo más alto de lesiones en Guerreros que es lo que viví en Exatlón. Así que nada más para que nos demos cuenta la intensidad y la diferencia de los formatos que hay. Nada, los quiero mucho, descansen. Dios, no, 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 quiero seguir leyendo que Ernesto va a salir, pues, no, 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 a ver, no. Les mando besitos, descansen. Bye.